hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar otro asuntico con el muñequito de torta señoras y señores sigue la lupa sobre los movimientos y sobre las nuevas redes que están suplantando al hoy detenido en cabo verde si hay unas nuevas redes de corrupción a los cuales eeuu le está siguiendo la pista hay nuevas redes de operadores financieros de reciente creación en inglaterra en españa en el caribe que son los encargados de hacer el trabajo que antes hacía álex saab así lo garantizan los investigadores federales están tras la pista seis meses después de la detención del empresario colombiano álex saab en cabo verde el pasado 12 de junio acusado por los eeuu de actuar como operador financiero como blanqueador de fondos y como testaferro del bobo de cucuta nicolás maduro las indagaciones en torno a sus redes internacionales continúan avanzando en la fiscalía federal de miami el caso es ahora más sólido de acuerdo a fuentes familiarizadas con dichas investigaciones la información recolectada hasta ahora sobre las actividades sobre los mecanismos de lavado de las instituciones financieras las cuentas bancarias y operadores que están siendo utilizados en la red de álex saab es mucho mayor a la que existía cuando el supuesto testaferro de nicolás maduro fue detenido muchos de los nuevos datos suministrados por el mismo álex saab y otros han y otros indiciados en el tema han aceptado cooperar según las fuentes cercanas a la fiscalía de miami la información ha dado lugar a nuevos casos actualmente en proceso paralelos al caso de álex saab las investigaciones abarcan también las conexiones con otros socios de saab como álvaro pulido y una amplia variedad de firmas que se encuentran bajo sospecha por haber participado en el entramado del testaferro de maduro o por haber heredado operaciones luego de su detención después de que saab fue encarcelado en cabo verde una serie de nuevos operadores se activaron para sustituir el papel crucial que el empresario colombiano jugaba para movilizar dinero en efectivo metales preciosos blanquearlos a través de unas complejas operaciones financieras en paraísos fiscales de todo el mundo de acuerdo con fuentes consultadas las firmas y operadores identificados hasta ahora en las indagaciones operan desde localidades como londres canvey islam en inglaterra madrid españa ginebra suiza y república dominicana una de las firmas presuntamente asociadas a álex saab es blue cap constant blue cap consulting group es él con sede en madrid españa de acuerdo a los registros en la firma aparece como apoderado el banquero de origen peruano luis felipe vaca arbolú la firma fue registrada el 22 de octubre del 2019 con un capital social de 3.000 euros la firma está asociada a blue cap corporation limited con sede en canvey islam inglaterra en esta corporación aparece como directivo paul rudolph bastin un socio de vaca arbolú en otra empresa también registrada en inglaterra bajo el nombre de philips uk limited tanto blue cap corporation como philips uk limited están dedicadas a negociaciones de contratos de valores y productos básicos financieros según el registro británico de dicha empresa blue cap corporation funciona bajo ese nombre desde el día 12 de mayo del 2020 antes de esa fecha llevaba el nombre de blue bay corporation limited entre el 12 y el 30 de mayo del 2020 anteriormente también detentaba el nombre de oldenburg capital limited establecida el 2 de junio del 2017 dedicada a negociación privada de papeles de valores el banquero originario del norte de perú tiene una maestría en manchester inglaterra trabajó como broker en jp morgan tanto en londres como en miami según las entrevistas que le han hecho hasta abril del 2015 trabajó en la society general privada bank en suiza en suiza en ginebra tanto vaca arbolú como bastin tienen un historial de negocios y relaciones con venezuela de acuerdo a las fuentes blue cap actúa como agente de pago para la adquisición de alimentos por parte del régimen venezolano una tarea que antes estaba asignada a alex saab en aparente violación a las sanciones impuestas por eeuu contra nicolás y su entorno de acuerdo a las indicaciones blue cap utiliza como banco corresponsal para sus transacciones internacionales al royal bank of scotland el empresario habría trabajado como intermediario también en la movilización de toneladas de oro para alex saab y para el régimen del bobo de cúcuta incluyendo las negociaciones que concluyeron en la compra por parte de la firma emirati nur capital de tres toneladas de oro del banco central de venezuela indican las fuentes por su parte también paul bastin aparece como directivo de la firma global supplies and equipment services llc incorporated lpd controlada por el venezolano samuel sánchez boada investigado también por lavado de dinero por las autoridades de eeuu y ecuador según una investigación publicada en el año 2015 llamativamente uno de los directivos de global supplies además de bastin es pablo cuadarico deutsche socio de vaca al burú en la más reciente aventura empresarial del banquero peruano la escuela de surfing tubo surf school registrada en lima bajo la dirección de doy de acuerdo a estimaciones privadas tubo surf school genera ganancias de 779 mil dólares al año en una entrevista que se le hizo el año pasado bakar bulut dijo que se encuentra semi retirado pese a que tiene apenas 45 añitos recién cumplidos otra de las redes que se encuentran en la mira de eeuu opera en venezuela y república dominicana en particular el eje turístico punta en punta cana cap cana que se ha convertido en uno de los sitios privilegiados de los operadores financieros chavistas en estos últimos años una de las firmas actualmente bajo la lupa es el se llama el idosa aviation group propiedad del ex ministro de obras pública dominicano gonzalo castillo según registros de aviación y testigos que se encuentran bajo cooperación de la fiscalía federal de miami el número de vuelos entre venezuela y república dominicana se ha incrementado en estos últimos años a un nivel sin precedentes y sin un flujo de pasajeros que lo justifique o sea aviones vacíos llegan llenos de que baja según una fuente familiarizada las indagaciones se centran en establecer si el puente aéreo venezolano dominicano está siendo utilizado para transportar dinero en efectivo minerales preciosos a tal comexana violando sanciones internacionales contra venezuela también tratan de establecer si las aeronaves usadas por el idosa que incrementa incrementó su flotilla de 11 a 36 aeronaves entre el año 2011 y el 2020 incluyen una docena de jets de lujo que fueron adquiridas con financiamiento de operadores chavistas de acuerdo al periodista y analista carlos alberto montaner el idosa se encuentra bajo investigación de la ofac por violaciones a las sanciones del departamento del tesoro las autoridades norteamericanas ampliaron la investigación en el país caribeño luego de que en una operación conjunta con autoridades policiales dominicanas pudieran allanar varias residencias que pertenecen al empresario venezolano samar lópez considerado por eeuu como el testaferro del ministro del petróleo y capo tarek el aisami lópez lópez habría huido de de cap cana momentos antes de que se realizara el allanamiento aparentemente fue informado por contactos dentro de la policía de dominicana como también informaron en agosto pasado algunos medios autoridades federales investigan una red de comercialización de crudo venezolano y lavado de dinero también vinculado a alex saab que utilizaba una firma de transporte marítimo registrada en las islas marshall una empresa de comercialización recién creada en singapur y al menos dos cuentas bancarias en españa y en suiza la red es manejada por un joven empresario venezolano con residencia en méxico y madrid que se encuentra actualmente en la mira de las autoridades de eeuu fue creada en coordinación y con financiamiento provisto por saab para ampliar los negocios manejados al principio por dos empresas que operan desde méxico libre a bordo esa y el challenger business group srl que resultaron inhabilitadas también por las sanciones impuestas por eeuu el mes de junio pasado la firma comercializadora de petróleo es action commodities pte registrada en singapur y actualmente es controlada por el trader venezolano axel capriles hernández de 35 años la empresa que maneja los envíos de crudo es money and shipping limited también controlada por capriles pero bajo un nombre de un supuesto ciudadano alemán de nombre de nombre matías freitag a como les parece así va la cosa para que sepan así 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 va la cosa así que a rey muerto rey puesto quitaron a alex y ya están tras las nuevas redes como les parece a muy interesante cierto bueno aquí les dejo la información la frase del día para ti es la siguiente si no persigues lo que quieres nunca lo tendrás si no preguntas la respuesta será siempre no y si no das el primer paso siempre estarás en el mismo lugar mira es impresionante entender esto siempre hay que buscar preguntar caminar si hay que perseguir lo que quieres hay que hacer las preguntas correctas y hay que moverse no podemos quedarnos estancados no quiero que te quedes estancado ni estancada por eso he querido ayudarte quiero ayudarte en mi canal de escuela para millonarios setecientos setenta y siete para que haya un crecimiento psicológico un crecimiento en tu reprogramación diaria hacia el éxito yo quiero que seas exitoso que sea exitosa por eso te invito a que vayas a que busques aquí en el buscador de youtube escuela para millonarios siete 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 le das buscar y te va a aparecer un loguito azul que dice escuela para millonarios siete siete quiero que entres al canal quiero que lo veas quiero que escuches vea los vídeos si te gusta alguno quiero que le des like quiero que comentes lo más importante de todo es que te suscribas que le des clic a la campanita y que selecciones la opción todas para que cada vez que yo suba un curso una frase una biografía millonaria que se yo tú seas el primero o la primera en recibirlo por qué porque creo en ti y yo quiero ayudarte de verdad que sí dale ve de una vez te espero al otro lado un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete los quiero mucho mil bendiciones y y y y y y